¡Aventura, eh! ¡Vaya buena elección! Tienes que elegir, compañero. ¡Aventura! ¡Es la hora de la fiesta, socio! ¡Echémosle un vistazo a las recompensas que tienes aquí! ¡Es la hora de la... necesitas... es... A ver, ¿qué tal si eliges algo? ¡Prepárate, compañero! ¡Nos dirigimos a las grandes llanuras! ¿La granja? ¡Oh, me encanta ir a la granja! ¡Eh! ¡Bienvenidos a la granja de Ham! ¿Serás capaz de derribar a los pájaros que hay en el viejo molino, compañero? ¡Oh, me encanta ir a la granja de los pájaros que hay en el viejo molino, compañero! ¡Prepárate, compañero! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! Perdona, siento molestarte, pero solo te quedan 30 segundos. ¡El tiempo corre que vuela! ¡Trabajo directo! ¿No voy a ser mi ayudante? ¡Cuando quieras! ¿Quieres volver a empezar? ¡Pues adelante! ¿Qué tal si jugamos otra partida? ¡El nombre es Gam y lanzar huevos es lo mío! ¿Cuántas veces eres capaz de morir a ese ratón, compañero? ¡Vaya! ¡Estoy impresionado! ¡Estoy impresionado! ¡Solo te quedan 30 segundos! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Un juego extraordinario! ¡Tienes buena puntería! ¡Solo te quedan 30 segundos! ¿Quieres volver a jugar en este? ¿Qué tal si jugamos otra partida? ¡Hola! ¡Lanza los huevos! ¡Oh, no! ¡Puede que seas el mejor que he visto! ¡Un rodeo de objetivos! 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 ¡El tiempo ya casi ha acabado! ¡Un rodeo de objetivos! ¡Menuda hazaña! ¡Ha sido increíble! ¿Quieres volver a jugar en el que tal si jugamos otra partida? ¡Hola! ¡Lanza a los huevos! ¡Eh, compañero! ¡Intenta derribar a todos los dinosaurios de las colinas al mismo tiempo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Trescientos veintidós! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Casi no queda tiempo! ¡Eres increíble! ¡Tienes buena puntería! ¿En qué tal si jugamos otra partida? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Lanta los huevos! ¡Ah! ¡Hagamos que todos esos árboles crezcan! ¡Ah! 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 ¡Caramba! Perdona, siento molestarte, pero... ¡Sólo te quedan 30 segundos! Es hora de construir un bonito y antiguo granero. ¡Sigue golpeando ese anillo de oro! ¡Vamos, el tiempo vuela! ¡Un juego está un gran! ¡Tienes buena puntería! ¿Quieres volver a jugar en esta galería? ¿Qué tal si jugamos otra partida? ¡Bienvenidos! ¿Cuántas focas de esas tienes que puedes derribar, saltarín? ¡Ha sido increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres segundos! ¡Solo treinta segundos! ¡Se está haciendo tarde! ¡Hasta luego! ¡Tienes buena puntería! ¿Quieres volver en qué tal si jugamos otra partida? ¡Listos ya! ¡Ex! ¡Esos huevos verdes no tienen buena pinta! ¡Será mejor evitarlos! Perdona, siento molestarte, pero... ¡Solo te quedan treinta segundos! Échale una mano a esos pollos y no dejes que toquen el suelo. ¡Qué tiempo corre que vuelan! ¡Qué tiempo corre que vuelan! ¡Oh! ¡Eres increíble! ¡Puede ser mi ayudante cuando quieras! ¡Puede ser mi ayudante cuando quieras! ¡Gol! ¡Puede ser mi ayudante! ¡Solo te quedan treinta segundos! ¡Muy bien! ¡Puede ser mi ayudante! ¡Eres de mi ayudante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listos ya! ¡Un huevo de oro! ¡Será mejor que te asegures de cogerlo! ¡Bien! ¡Parece que alguien ha estado practicando! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Perdona! ¡Solo te quedan treinta segundos! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre que vuela! ¡Eres increíble! No podría estar más orgulloso de ti. La próxima cerveza de raíz con helado corre de mi cuenta. ¿Y qué tal si jugamos otra partida? ¡Apunta! ¡Rompe sus platos! ¡Sigue apuntando! ¡Alucinante! ¡Torpedé a esos submarinos, compañero! ¡Sé que puedes hacerlo! ¡Apunta! ¡Sé que es lo que no tienes que hacer! ¡Feliz repatiente! ¡Sé que es lo que no tienes que ver! ¡Apunta! ¡Vamos! 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 ¡Totalmente increíble! ¡Vaya! ¡A eso lo llamo talento! ¡El comandante nos da 30 segundos! ¡Vamos! ¡El tiempo vuela! ¡Misión ruta! ¡S problema es que haga el signature! Tienes buena puntería. ¿Quieres qué tal si jugamos otra partida? 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 ¿Qué tal si jugamos otra partida? ¿Quieres qué 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 tal si jugamos otra partida? ¡Quieres qué tal si jugamos otra partida? ¿Quieres qué tal si jugamos otra partida? ¡Gracias! 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 ¡Que pese el fuego en 30 segundos! ¡Gracias! 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 ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Gracias! 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 Misión cumplida, saca de escuela No podría estar más orgulloso de ti La próxima cerveza de raíz con helado Corre de mi cuenta ¿Quieres volver a empe... ¿Qué tal si jugamos otra partida? Preparado, apunta, rompe esos platos A ver cuántos puntos consigues dándole a los platos de esos tanques, ayudante Lo mejor que he visto hasta ahora Todo esto se está escuchando No puedo quedarlo No puedo quedarlo ¡Gracias! ¡Es el fuego en 30 segundos! ¡Gracias! Nos quedamos sin tiempo. ¡Me ha ganado las estrellas! ¡Fuera! ¡Tienes buena puntería! ¿Quieres volver a jugar en este? ¿Qué tal si jugamos otra partida? ¡Preparado! ¡Apunta! ¡Rompe sus platos! ¡Sí señor! ¡A ver si consigues que los paracaidistas aterricen en el cubo! ¡Oh sí! ¡Lo has conseguido! ¡No! ¡Suscríbete al canal! y dispara a los acorazados para lanzar una mina y después hazla explotar fuera del agua ¡Cocés el fuego en 30 segundos! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Cisión cumplida! ¡Sáquete fuera! ¡No podría estar más orgulloso de ti! ¡La próxima cerveza de raíz con helado corre de mi cuenta! ¿Y qué tal si jugamos otra partida? ¡Derríbalo! ¡Es una orden! ¡Yo lo hice, señor! ¡Sigue dándole a ese balón todas las veces que puedas! ¡Más lejos! ¡El comandante nos da 30 segundos! ¡Vamos! ¡El tiempo vuela! ¡Misión cumplida! ¡Sáquete fuera! ¡Tienes buena puntería! ¿Quieres volver a jugar en este? ¡¿Qué tal si jugamos otra partida!? Derríbalo, es una orden Dale a todos los balones diferentes que puedas Parece que alguien ha estado practicando Intenta darle a todos los balones, compañero El comandante nos da 30 segundos, ¡vamos! ¡El tiempo muela! Misión cumplida, ¡sácalo fuera! No podría estar más orgulloso de ti La próxima cerveza de raíz con helado ¿Quieres volver a empezar? ¡Pues adelante! ¿Qué tal si jugamos otra partida? ¡Hora del rodeo de Woody! ¡Muy bien, Sarefone! ¡A por esos cactus! Dale justo en el centro ¡A por esos cactus! ¡A por esos cactus! ¡A por esos cactus! Quedan 30 segundos ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Buen trabajo, ayudante! ¡Tienes buena puntería! ¿Te gusta? ¿Qué tal se jugaba? Si eliges, ¿te apetece volver y coger algo más? ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué rápido desenfundas!